Hola amantes de la aviación, les saluda Sky. Hoy comenzaremos a estudiar la historia de los aviones regionales. Nuestro invitado de hoy es probablemente uno de los primeros modelos de la generación de aviones que vuelan actualmente y nació, sorpresivamente, hace muchísimo tiempo. Incluso, al principio no estaba pensado que fuera un avión regional. Echémosle un vistazo. Les presento al Bombardier CRJ, las siglas en inglés de Canadair Regional Jet. Sí, Canadair, no Canadian, pero eso se los explico más tarde. El CRJ es una familia de aviones regionales desarrollados en los años 90. Se trata de una familia bastante grande y dividida convencionalmente en dos generaciones, los CRJ-100 y 200, por un lado, y los sucesores CRJ-700, 900 y 1.000 por el otro. Y esta pandilla se hizo muy popular en el mundo de la aviación. Al día de hoy, ya han sido entregados unas 1.900 aeronaves y siguen fabricándose en series limitadas. Tal y como les dije, la historia de esta aeronave comienza mucho antes de los años 90 y no con el transporte de pasajeros regional. A finales de los años 70, el fabricante de aviones más grande de Canadá, Canadair, creó uno de los aviones más icónicos en su historia, el Challenger. Esta aeronave fue el resultado de un desarrollo a gran escala de la compañía canadiense, así como de la estadounidense Learjet. De hecho, esta aeronave podría considerarse en gran medida como una creación de William Lear, el fundador de Learjet, e incluso, al principio, tenía que llamarse Lear Star. Sin embargo, los derechos y documentación, así como la fabricación, quedaron en manos de Canadair. La compañía rechazó el nombre inicial y sacó la aeronave al mercado bajo un nombre nuevo, Challenger 600. Eso sí, tengo que destacar que Bombardier posiciona la gama de modelos Challenger como jecks ejecutivos de clase media que quedan entre los ligeros Learjets, que ahora les pertenecen, y los grandes Globals. Así que se trata de una variación de tamaños, no de una familia, y los aviones de diferentes modelos apenas están relacionados entre sí. En fin, el nuevo avión recibió una cabina que mide 241 centímetros de ancho y acomoda a 12 pasajeros en una configuración ejecutiva con dos grandes sillones por fila. Toda esta belleza es propulsada por los motores General Electric CF-34, que son muy populares en la aviación corporativa y regional. Distintas modificaciones de este motor se pueden ver en muchos aviones de Bombardier y Embraer, así como en los aviones regionales chinos ARJ-21. Esta planta motriz, junto con una aviónica y un fuselaje moderno, le permitieron a la aeronave alcanzar una velocidad de crucero de unos 850 kilómetros por hora y volar a una distancia de hasta 7400 kilómetros. La familia del Challenger 600 se convirtió en un éxito, que incluyó varias modificaciones diferentes y sigue fabricándose a día de hoy. Para el 2018, unas 1,100 unidades de este modelo habían sido fabricadas, lo cual es bastante bueno para un avión corporativo. Y poco a poco nos acercamos a nuestro protagonista de hoy, CRJ-100. A principios de los años 80, el Challenger fue tan exitoso y sus espaciosos salones eran tan confortables que la administración de Canadair, sí, Bombardier aún no había nacido para aquel entonces, estaba tanteando crear más modificaciones. Había una idea de crear una versión mejorada que acomodaría a 24 pasajeros, pero este avión se quedaría en un mercado sin definir. Ya no sería un business jet, pero tampoco llegaría a ser un avión comercial. Así que este proyecto no llegó a desarrollarse. Para el final de los años 80, la compañía volvió a la idea de crear modificaciones de mayor tamaño e incluso comenzó el desarrollo de una versión incluso más grande. Esta vez sería un avión comercial regional en toda regla. Así comenzó el proyecto Canadair Regional Jet o CRJ. En 1989, Canadair fue reorganizada y se convirtió en el núcleo de la nueva corporación Bombardier. Sin embargo, los tremendos cambios en el negocio no afectaron el proyecto. Este siguió adelante e incluso no ha cambiado. El proyecto era económicamente muy prometedor. Gracias a la unificación con los aviones de la serie Challenger, el proyecto era incluso menos costoso que los programas de desarrollo de aviones turbohélices y Bombardier planeaba entrar en el mercado a principios de los años 90 y esperaba vender unas 400 aeronaves. La familia del CRJ estaba compuesta al principio solo por distintas versiones del CRJ-100, al que más tarde se le unió el CRJ-200. La versión 100 era muy similar a su familiar corporativo, pero su fuselaje se redujo en casi 6 metros o 5.92 metros para ser precisos. Eso permitió acomodar hasta 52 pasajeros en una configuración de una sola clase con cuatro asientos por fila. El avión también recibió un ala más grande y reforzada. El CRJ-100 alzó su primer vuelo en 1991 y un año más tarde completó el programa de certificación y comenzó a realizar sus vuelos comerciales. A lo largo de los siguientes años, basándose en el éxito del CRJ-100 y la demanda de los clientes, Bombardier desarrolló el modelo CRJ-200. En su mayor parte, el diseño de la aeronave no cambió, recibió unas modificaciones menores y su aviónica fue actualizada. La principal diferencia fueron los motores actualizados CF34-3B1, que le dieron a la aeronave un menor consumo de combustible y unas prestaciones mejoradas. El modelo 200 le permitió a esta familia volver al mercado de los aviones corporativos. Así, el nuevo Challenger 800, desarrollado a principios de los años 2000, es en realidad una versión VIP del CRJ-200 LR de largo alcance. CRJ-700, 900 y 1000. La familia CRJ era muy efectiva y competía con éxito contra otros aviones regionales, tales como los Fokker 70, VAE 146 e incluso los Boeing 717. Aunque los competidores eran más grandes y espaciosos, los aviones de CRJ eran más flexibles en sus operaciones, lo cual le permitió a Bombardier vender con éxito sus aviones por todo el mundo. Sin embargo, la compañía desde el principio planeaba modernizar y ampliar su gama de modelos, para convertirse en unos rivales más serios contra los grandes aviones regionales. Además, el dominio indisputado de los CRJ-100 y 200 en el mercado de aviones regionales pequeños no duró mucho. En 1995, la familia brasileña Embraer Regional Jet o RJ alzó el vuelo. Sí, los nombres de toda esta pandilla no brillan por su originalidad. Al tener unas prestaciones muy similares, así como una capacidad de hasta 50 pasajeros, los aviones de esta familia se mostraron como unos competidores directos para los CRJ. Esto hizo que Bombardier intensificara el desarrollo de sus nuevos modelos. En el mismo año 1995, la compañía canadiense inició el proyecto CRJ-700. La nueva aeronave recibió una estructura mejorada con un ala nueva, una aviónica y motores más eficientes, y lo que es más importante, un fuselaje que era 4,76 metros más largo, lo cual le permitió acomodar hasta 78 pasajeros. Este avión alzó su primer vuelo en 1999 y en 2001 Bombardier ya estaba entregando estas aeronaves a sus clientes. El modelo 700 tiene bastantes modificaciones propias, las series 700, 701 y 702, que pueden acomodar hasta 68, 70 y 78 pasajeros respectivamente. Además, cada uno de ellos tiene las versiones ER y LR, con un peso de despegue aumentado, mayor capacidad de combustible y mayor alcance. La moda de aumentar la longitud de los fuselajes no acabó con el modelo 700. Poco después, fue iniciado el programa del CRJ-900, con una capacidad de entre 76 y 90 pasajeros. El fuselaje fue estirado otros 3,9 metros, el ala se hizo más grande y recibió una mecanización actualizada y la cola también fue modificada. Gracias al desarrollo de la gama de modelos y unas constantes actualizaciones, la familia CRJ competía con éxito contra cualquier otra aeronave regional de su tiempo, incluso contra los nuevecitos ERJ. Sin embargo, la presión de los competidores creció drásticamente a principios de los años 2000, cuando Embraer introdujo el completamente nuevo E-Jet. Entre 2002 y 2004, los modelos E-170, E-175, E-190 y E-195 de Embraer alzaron vuelo sucesivamente. Con una capacidad que varía entre los 66 y 124 asientos, estos aviones pusieron el ojo en prácticamente todo el mercado de aviones regionales y en aquel entonces, solo la familia CRJ podía competir contra ellos. La historia de muchas otras aeronaves de esta clase se acabó allí. Incluso Boeing y Airbus no pudieron resistir esta competencia y prácticamente abandonaron este nicho. El Boeing 717 dejó de fabricarse, mientras que las ventas del A-318 fueron míseras. Las ventas de la familia E-Jet no hacían más que crecer y para mantener a flote su línea de aviones, en 2007 Bombardier comenzó su programa CRJ-1000. Ahora, la cabina, incluso más grande, podía acomodar a entre 97 y 104 pasajeros. Al mismo tiempo, la compañía estaba desarrollando otro programa, el CRJ Next Gen. El programa de modernización trajo consigo mejoras de rendimiento del CRJ-700 y CRJ-900, con una disminución del 5,5% en sus costes operativos. Las entregas de estos modelos comenzaron en 2010, pero a pesar de todos los esfuerzos, el competidor brasileño sigue siendo uno de los mejores aviones regionales por ahora. Y los nuevos modelos de otros países complican aún más las posiciones de los aviones de la familia CRJ. En la década de los años 1990, su dominio era prácticamente obvio. Y en los años 2000, sus nuevas modificaciones seguían siendo muy populares. Pero para principios de la década del 2020, el CRJ podría enfrentarse a su retirada. Estos aviones no son nuevos, y a pesar de todas las actualizaciones, no pueden competir con los modelos nuevos. Aquí podemos notar de nuevo una gran distancia del modelo básico. El CRJ-100 tenía un diseño óptimo, pero es demasiado pequeño para el mercado moderno. Los modelos más grandes tienen una capacidad más adecuada, pero las limitaciones del modelo básico los tiran para abajo. El alcance de estas aeronaves, que ronda los 3.000 kilómetros, no es suficiente para el transporte moderno. Y las dimensiones de la cabina de pasajeros eran en su día bastante buenas, pero según los estándares de confort modernos, es una cámara claustrofóbica. Con una configuración de asiento similar, en el Embraer E-Jet hay casi 20 centímetros más de anchura y altura. Y eso sin mencionar las cabinas más grandes, como la del SSJ-100, por ejemplo, que mide 320 centímetros de ancho. Sí, es enorme para su clase, pero aún así, sigue siendo un avión regional. Como resultado de todo ello, Bombardier entregó casi 1.900 unidades de esta familia de aviones, y su fabricación aún no se ha acabado. La compañía mantiene la tendencia de aumentar la capacidad de sus aviones comerciales, pero esta vez lo está haciendo al crear una familia completamente nueva. El C-Series de Bombardier tuvo que hacer frente a algunos obstáculos, pero todos estos problemas no cambian de hecho que es el avión más avanzado de su clase. Y ahora llegó el turno de Embraer para responder al reto de los canadienses, y lo harán modernizando su modelo insignia y creando el E-Jet E-2 de nueva generación. Pero esa es otra historia que les contaré otro día. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.